La nieve ha vuelto a hacer acto de aparición en el norte de Extremadura alrededor de las 10 y media de la mañana. En localidades como La Garganta se complica la cosa aún más si cabe porque a la nieve acumulada de días atrás se le suma esta nueva nevada. ¿Esa es su casa? Esa es mi casa. ¿Y tiene usted que salir de casa con mucho cuidado? Hombre, está todo helado. Hay que ir ahora por la mañana hasta que tiembla un poco más el día, luego ya se deshace el hielo. Pero ahora hay que echarle sal, habrá que hacer alguna cosa ahí para evitar el peligro. Esta mediana está todo helado. Hay tanta la nieve que hay, no hay genocidio ni de dónde echarla. Gregorio, caminar por las calles está imposible. Está imposible, sí. Y sobre todo con vehículos. Y de ahí, que tenemos que echarle sal. Hay que echarle, hay que echarle porque si no esto se deshace y todo lo que se deshaga a la noche, vamos a las 4 de la tarde otra vez. Y aquí hay gente, mucha, mucha gente mayor. Porque el 80% son de 70 para arriba. Tenemos aquí la nieve acumulada de hace dos días y ahora vemos que vuelve a empezar a nevar. Esto se complica cada vez más. Sí, y por estas calles no pueden entrar ni las malas, las quitar nieve ni nada, pues mejor. Y esto hay que hacerlo por una forma manual. Hay que andar con muchísimo cuidado porque allí donde se ha despejado la nieve se han formado placas de hielo. Buenos días, Agustín. Cuesta sacar la nieve, ¿eh? No, ¿cómo que se cuesta hasta allá? Uy, toca trabajar, ¿eh? ¿Cuánto hace que no cae una nevada como esta aquí en la garganta? Pues ya hace unos pocos años. Sí, hace mucho, ¿verdad? Sí, ya hace unos pocos años que no cae un nevado como este. Y nada, y ahora la gente tiramos sol por las calles y los vecinos pues a quitar la nieve como puedan. Y porque si no se rompe a uno la cabeza aquí y pues va. ¡Venga, ya! ¡Venga, ya! Mira, mira cómo salen las placas de hielo, ¿eh? Pues eso es todo de hielo. Se ha toleado. Lógico, acaba usted de caerse. Acabo de levantarme ahora mismo, sí. Es peligroso andar, ¿eh? ¿Cómo están las calles? Está esta mañana muy peligrosa la calle. Se ha derretido la nieve. ¡Cuidado! Otro, mira. Otro, se acaba de caer. Otro, se ha caído. ¿Es tan peligroso? Vamos, que acabamos de ver cómo se ha caído usted. Es que no lo ve, no lo ve. No lo ve. ¿Se ha hecho este daño? No. Voy a ver si cuido los caballos antes de que pierda la nevada. ¡Venga! ¡Vama! La peor parte se la llevan los animales, es que con espesores de hasta 20 centímetros no encuentran qué pastar y hay que venir a darles de comer manualmente. Ya veis cómo está, que hay 30 centímetros de nieve y es imposible. Entonces hay que ayudarlo como se puede. Mira, mira cómo come la mano, ¿eh? A ver. Mira. Y este es el estado que dos días después presenta la carretera que une las localidades de Puerto de Béjar, ya en la provincia de Salamanca y La Garganta, en Cáceres. Como podéis ver, solo los más atrevidos, posiblemente vehículos 4x4, trechados con cadenas, se han aventurado por esta vía. Jesús, hoy sería el mejor día para evitar coger el coche, pero si no tienes más remedio, pues hay que cogerlo, ¿no? Hay que cogerlo, hay que ir a echarles de comer a los animales, que si no, no comen. Tú tienes animales en la zona de Béjar, me decías. Sí, ahí en Béjar, en el puerto Vallejera. ¿Cómo están? Están encima de la nieve, que echarles de comer, porque están totalmente todos los pastos tapados y si no, no comen nada. Entonces tenemos que ir a sacarle paja y echarle un poco de tacos, como podemos. El temporal ha provocado que varias rutas escolares se suspendan. En este colegio de La Garganta, por ejemplo, sí hay clase, pero los chicos que han tenido que bajar a otras localidades a clase o al instituto, como por ejemplo Herbas, han tenido que recurrir al transporte público o a que sean sus padres los que les llevaran.